DBO Tachira TV Presenta a nombre de Vive cada momento con Moise, donde quieras Antipollo, un producto del grupo JHS Delicias Isa, la delicia del venezolano JHS Grupo Hola, 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 ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a Protagonistas Auri Negros Hoy un programa especialísimo desde Montevideo Y desde el estado de Tachira Tres de nuestros invitados tienen en su historia Haber logrado con el equipo deportivo Tachira La primera estrella, la de 1979 Están con nosotros tres grandes figuras de la Auri Negro Omar Ferrari, Walter Ballarino y Luis Alberto Ayamián El Beto Ayamián Bienvenidos y por supuesto Porque hay que poner orden en esta reunión Después de esta reunión hay una carnecita, un asado Y los muchachos se me desordenan Comenzamos por Omar Ferrari, el delantero ¿Cómo estás? Bienvenido al sitio oficial del equipo deportivo Tachira Bueno, sí, te digo, te saludo a vos Luis Saludo a la ficción Y bueno, un gusto estar contigo Nuevamente recordando esos logros del 799 Con estos dos queridos y viejos amigos Y bueno, dándoles muchos saludos Dándoles muchos saludos a la ficción del Tachira Y a la ficción de San Cristóbal Bueno, les voy a confesar a mis queridos televidentes de todo el mundo Al fondo pueden escuchar un feedback Pero hemos tenido que hacer magia para hacer esta entrevista Conseguir estas tres figuras juntas Voy a saludar a Luis Alberto Ayamián El Beto, mediocampista de ese entonces Campeón con el Deportivo Tachira Beto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué cuenta Luis? Pues muy bien Contento por estar compartiendo Porque la gente los conozca Porque la gente los recuerde Y a alguien que yo le digo San Cristóbal Y seguramente le van a venir muchísimos recuerdos a la mente Porque se quedó Se quedó en San Cristóbal Y la fuerza del momento Lo hizo regresar a su tierra natal Que es Walter Malarino Mi querido amigo ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, Carlos ¿Cómo estás? Un placer Poder estar contigo Un gran amigo, un gran periodista Y sé de tu esfuerzo Por los logros que has obtenido En el periodismo Y que tengamos la oportunidad De saludar a A toda la afición de Tachira Que sin duda La más grande del país Y es hermoso recordar Recordar los momentos gratos Que hemos vivido allá Yo que tanto Los amigos he dejado Y que tuve que dejar esa tierra Por venir a acompañar a la madre En sus últimos momentos de vida Y no he regresado Pero siempre los tengo en la mente Y los recuerdo Y sigo paso a paso Por internet Por tantos amigos que tengo Y me comunico diariamente Toda la afición Leo todas las noticias Y estoy ya con todo Sé que empezó a trabajar Tachira En la cancha alterna Y bueno Le deseo lo mejor Bueno igual que lo que todos deseamos Porque las cosas definitivamente mejoren Cuéntenme una cosa Ustedes llegaron los tres A Venezuela al mismo tiempo ¿Cómo fue el proceso De su llegada Al equipo deportivo Tachira? Bueno Llegamos los tres Para el año 79 A principios de año Lógicamente Para empezar la temporada A la pre-temporada Héctor Gamián Omar Ferrari Pepe Galilea Rubén Galilea Héctor Tapias Mi persona El profesor Jorge Paz El fadador físico Que había sido compañero mío Jugando como portero En Phoenix Fuimos compañeros Y después se grabó El fadador físico Y Esteban O sea todo Sí todo al mismo tiempo Para juntarnos Para esa gran temporada Del año 79 Sí El proceso fue El siguiente Creo que Veracochea Hizo una lista De necesidades En los diferentes puestos Que quería Y se la comunicó A un individuo Que en ese entonces Oficiaba como de contratista Pero más que nada Era como un reclutador Que era Don Raúl Morlino Él nos contactó En Montevideo Y a partir De ese contacto Después de un viaje De Swazuki Y Velo Belandria Arreglaron Los temas Contractuales Y fue que No me olvido más Un torce de febrero Del año 1979 Arribamos A la A la calle 13 Con Séptima avenida Ahí era Nuestra Nuestra residencia Llegaron a A una Venezuela Que era otra Venezuela En ese momento Donde mucha gente Venía a buscar futuro Donde mucha gente Venía esperanzada A cambiar Su Su forma de vida A una Venezuela De donde más bien Se mandaba dinero Para el exterior ¿Qué se consiguieron En esa Venezuela? Beto ¿Qué esperaban Y qué se consiguieron? Te digo que Lo que encontramos Fue una Venezuela maravillosa Nada que ver Con lo que Con lo que vemos Hoy en las redes Y en San Cristóbal Que fue nuestro primer lugar De Venezuela Encontramos una gente Muy cordial Muy abierta Y con muchas ganas De éxitos deportivos Porque el fútbol No era algo Preponderante Pero con la influencia Colombiana Por la cercanía Con la frontera Sí importaba Al fútbol En ese estado ¿Cómo jugaba? ¿A qué jugaba Omar Ferrari? Porque La historia está allí Pero Es importante Que nos digas ¿Qué hacías Para las nuevas generaciones? Porque Cada programa De estos De protagonistas Aubrinegros Es un aprendizaje Es un repaso A la historia Del carrusel Aubrinegro Totalmente De que sí De que Inclusive Fue un aprendizaje Para nosotros O sea No te olvides Que El fútbol Es un juego De equipo Y como tal Se tiene que conformar Entre los once Que están en la cancha Más los que le toca Están en la banca Y Con la idea Del técnico Que fue preponderante Conocedor del fútbol Venezolano De Bambra Corchea Creo que no hubo Y en ese momento Era una planificación Muy particular Para cada equipo O sea Omar Ferrari Como Dentro delantero Tenía que Esperar A A la conformación De la jugada Y Atacar Por un lado contrario Donde venía La lota Esa era Las líneas generales De De Cómo Tenía que Moverme la cancha Para aprovechar Y fuerte Que era Es como La elevación Eso era Lo que más o menos Se practicaba Pero te digo Cada Encuentro Tenía Una Una planificación Diferente Y no nos olvidemos De algo muy importante Para mí Siempre lo recalco Que fue el trabajo Del preparador físico Que fue fundamental Este En nuestra En nuestra Primera estrella 15 goles 15 goles El número tuyo Con Tachira 15 goles El número tuyo Con Tachira Exacto 15 goles Walter Valarino Central Espigado Duro Otras cuantas Características Que el rival Comentaba Que mejor No las repetimos Pero que ponía Autoridad Ahí en la parte De atrás Walter Valarino ¿A qué jugaba El Central? Bueno Carlitos Este Te voy a hacer Una Un pequeño comentario De ir un poquito Para atrás Porque resulta Que En el año 74 75 Cuando finalizó El 74 Yo dejé Que de libre Nacional En el club nacional De fútbol Acá en Uruguay Y me llama Luis Enrique Moret Que era un dirigente Para que yo fuera A Tachira Pero yo ya he estado En Venezuela En el año 72 Había salido Campeón Con el Deporto Portugués Y ya conocía El fútbol Pero no existía A Tachira Habíamos llegado Hasta Mérida Nada más Con el estudiante De Mérida Entonces cuando Moret me llama Yo tenía Otros equipos Y bueno Y no vine A Tachira Porque yo No conozco No conozco Tachira Entonces Este Cuando Cuando Volví a Tachira Que Terminé En Cerro En Montevideo Nos encontramos Un grupo De uruguayos Que fue importante Nos asociamos Rápido Y logramos Formar un equipo De mucha garra Como el fútbol Bayo De mucha fuerza Y Encontramos Aliados Jóvenes Como Palomito Como Socarraz Como Como Becerra Garbosa William Méndez En fin Y logramos Tomar Un equipo Con jugadores De experiencia Y jóvenes A la vez Bueno Yo ya tenía Mucha experiencia En el fútbol Porque había estado En muchos equipos En el fútbol Uruguay ¿Por qué más yo Nosotros? Y más veteranos Claro Yo son Era Muchachitos Hablados Yo era El de más experiencia El de más experiencia Y como Hombre de atrás Tenía que ordenar Un poquito de equipo Teníamos No, logramos Armar un buen equipo Y sí Lógicamente Que éramos recios Nos hacíamos respetar En todas las canchas Que recuerdo Que fuimos a Mérida Y claro El Coquito Arroyo Siendo un niño Vio que tenía Adolado Gente fuerte Gente que Adelante Y dijo Aquí soy yo guapo También Y en Mérida Formó un problema Ahí dentro de la cancha Y yo le digo Coquito ¿Qué estás haciendo? Vamos a estar aquí Vamos a tener que salir Casi Y bueno Ahí se calmó Y lo mismo Que en Varinas También Omar Terrari Formó un poquito De escaramuza Y le pegó Un piñazo Al golero Y se armó Un lío grande Pero siempre Íbamos para adelante Y salíamos En todas las canchas Y salíamos para adelante Pero quiero decir No era que era Un equipo De claveadores Pero sí Era un equipo De ruido fuerte Que se hacía respetar En todo el campo Y claro Alguno aportaba Su experiencia Y logramos poco a poco A paso Ir mejorando Hasta que Hasta que tuvimos Ese campeonato Y que era Un pueblo nuevo Inexpugnable Lo nuevo Era el templo Sagrado Y nadie Lamentablemente A caer un poquito Y hay que volver A recuperarlo ¿Verdad? Ojalá sea así Pronto Beto Ayamián ¿Cómo jugabas? ¿A qué jugabas? ¿Cuáles eran tus Características De mediocampistas? Yo era volante De contención Y a mí se me hizo Muy fácil Porque había Tremendos jugadores Estaba Tolizano William Méndez Tapia Era una papa Era una papita Y yo era El más malo De todos La vida tiene Muchos momentos Lugares Y sabores Tú Eliges El que más te guste Hacer nuevos amigos Compartir en familia O ir de rumba Con los panos Vive cada momento Con Moise Donde quieras Voy a repasar El plantel campeón 1979 Alfredo Griego César Semidey Palomo Contreras Rafael Concepción Carlos Betancur Beto Ayamián Walter Balarino Rubén Galilea Jairo Socarrás Julio Barbosa Coco Arroyo Fernando Pérez Freddy Sánchez Héctor Tapias Víctor Filomeno Ángel Tolizano Omar Guillén Yannio Cabeza William Méndez Pipo Segovia Julio Silvera Pepe Galilea Rodolfo Carvajal Y Omar Ferrari El encargado De meterla Omar ¿Algún gol en particular Que te haya quedado Grabado Que le hayas anotado A los rivales Del Deportivo Táchira? No La verdad que no La verdad que no No tengo ningún gol Este Porque tampoco creo Que hice Ningún gol Definitorio De ningún partido El Deportivo Táchira Estaba tan sólido Estaba Este Tan fuerte Tan mentalizado Que No nos dio Tanto trabajo Como parecía Este El obtener El que era De repente Capaz que Me recuerdo Un gol Que creo que fue El primero Que hicimos A estudiantes En el último partido Por allá Por aquel diciembre De 79 Que necesitamos hacer Creo que 4 o 5 goles Para poder estar tranquilos Porque El Galicia Venía pisando los talones Y por un gol La Verash Podíamos llegar A una definición En dos partidos Pero No, no No me recuerdo Ningún gol Particular Sinceramente Igual También hace Demasiado tiempo Para Para tener presente Eso Pero A mí fueron todos Los goles Importantísimos Fueron todos Los goles Lindos De pentejar A raíz Del juego Del equipo A raíz De entrega A raíz De los goles Cómo empezó El pueblo nuevo A llenarse De gente Hasta que Verlo lleno De bote a bote Que cuando recién Empezamos Las tribunas Estaban bastante vacías Y era un poquito Como que Decepcionante Logramos eso O sea que Los goles Creo que Cualquiera De todos Esos pinces Fueron importantes Y son recordados Este En la misma forma Campeones Con el Deportivo Táchira Una estrella Con El Amarillo y Negro La primera Jugaste con Táchira Ese torneo Y después tomaste Otro camino ¿Para dónde te fuiste? Beto Ayamián No Yo dejé ahí Porque me Casualmente Me rompí la pierna Y tú dejar ahí 26 años Tenía Te retiraste Después del campeonato Te retiraste Después del campeonato Y Omar ¿Para dónde agarró? Y yo Vé En el año siguiente Un año Muy oscuro Un año Este Con muchos problemas De De Dirigencia Y Unos planteles Conformados Que no Dieron la talla Que querían Terminé En la banca No jugué Todo el año Y bueno Ese año Ni se clasificó Al hexagonal final Y el año siguiente Me fui a Maracaibo Fui a jugar En segunda Con petroleros Logramos el ascenso Ese año Jugué dos años más En petroleros Y después jugué Un año más Con portuguesa Y ahí Me regreso Y ahí pegué la vuelta Y aquí Estamos Pero bueno Muy recordado Todos los años Todos los años Algunos fueron mejores Otros fueron peores Lo de la primera Ella Es inigualable Creo que Lo más grande Que he logrado Y más que nada Por toda la Por un éxito personal Indudablemente Que sí O sea Uno Cuando inicia una actividad Quiere ser Parecido al mejor Pero Indudablemente De que La gente que apostó A nosotros La gente Que nos Que nos Buscó Que confió En nuestras capacidades Es muy importante Eso Haberle De esa satisfacción Así que Ese año 79 Juntó Los ciclos Que yo Puedo haber estado Ahí En San Cristóbal Aunque ya te digo El recuerdo Del año 80 No fue tan bueno Pero No me importa Me interesa El año 79 Y la primera estrella Y cada vez que veo La La camiseta Del Táchira Con la primera estrella Siento Así como orgullo ¿No? De haber participado En ella Walter Ballarino Terminaste Tu relación Con el Deportivo Táchira Fuiste campeón Con el Deportivo Táchira Primera estrella Con el Deportivo Táchira Y luego ¿Cuál fue tu camino? Bueno Después continuamos El año 80 Que fue la participación En Copa Libertadores Al otro año Que tocó Con Vasco Da Gama Y El Internacional De Porto Alegre Jugamos ese año Después Hubo problemas Ya cuando Cuando estaba Capuchón De técnico Y Y entonces Este Me retiré Sacaron a Torizano Del equipo Lo echaron Y yo dije Yo me voy Entonces Alguien me dice No pero ¿Cómo te vas a ir? Sí, sí Yo me retiro También Si empiezan A sacar jugadores Me voy Y Me retiré Ese año Del Deportivo Táchira De jugador Después Al otro año Quedé Como Como Ayudante técnico De Peruana Marcos Calderón Cuando trajeron A Peruana Mundialista A dirigir A Táchira Yo era Ayudante técnico De él Luego De Chalderón Yo quedé Como técnico Y dirigí Varios partidos De Copa Libertadores En unos seis meses Contra El Nacional De Quito Y el Barcelona De Vayaquil Y estuve unos seis meses Hasta que después Entró Moreno Ahí en el equipo Yo seguí En categorías menores Y después Bueno Formé escuelas De fútbol En Venezuela Volvía De categorías menores De Táchira En fin Una carrera Siempre Vinculada Con el fútbol Y después Con el periodismo También Con la radio Pero siempre Vinculado a Táchira Y siempre Vinculado a fútbol Hermosos recuerdos De allá De mi querida Racha Así es ¿Qué haces hoy día Beto? Jubilado Jubilado Y sigo trabajando En el taxi También Ferrari ¿Qué hace? Quería hacer una cosa Ah dime Perdón Ah dime Yo después Yo después Seguí jugando Ajá Tengo un grato Recuerdo De los veteranos De Táriba Ah Después ahí Volví a jugar Muy bien Saludos entonces A los veteranos De Táriba Sí Claro Hugo Flores Carvajal Bueno Muchos amigos Que de ahí Estoy en continuo Contacto con ellos Muy bien Ferrari ¿Qué hace Hoy día? Un saludo Un saludo Para ellos ¿Cómo no? Bueno Yo todavía Sigo en actividad Actividad comercial Y bueno Y acá estoy Sigo en una actividad social Me dedico a cuidar A estos dos Y bueno Algún fruto Voy a sacar Por eso Entonces Estoy tratando De mejorar las redes Así no tenemos Tanto lío Para poder Comunicarnos Pero bien Aquí estoy Todavía Activo Walter ¿Qué haces hoy día? Walter ¿Qué haces hoy día? Hoy día también Estoy Estoy retirado Estoy jubilado Pensionado Pensionado Por Venezuela Por Venezuela Por Uruguay Pero la pensión De Venezuela Ya me la quitaron Hace cinco años Nos la mandaron Entonces bueno Un grato recuerdo De eso Pero bueno Y estoy Bueno Me dedico a A mis hijas A mi nieta A la pesca A la pesca Tenemos un ranchito En un balneario Vacacionamos Se pasa bastante bien En Uruguay Es un país Pequeñito Pero muy tranquilo Se vive muy feliz Y bueno Aquí estamos Con salud Que es lo más importante Pero siempre tengo En mi internet En mi facebook 600 personas Y de esas 600 550 son todas Del Táchira Y de Venezuela Y estoy Al día Con todo Con mis ex alumnos De las escuelas De fútbol De la escuela Villanueva De la escuela De ingenieros Que me escriben De todas partes Del mundo Y comunicado Y al día Y eso Me mantiene feliz Y con vida Les voy a pedir A cada uno Solo En tres palabras Solo En tres palabras Solo tres palabras ¿Qué significado Tiene Haber quedado Campeón Con el deportivo Táchira Primero Beto Ayamian Y creo que Lo máximo Lo que fuimos A buscar Lo conseguimos Ferrari Un logro Alzado Walter Alegría Para el pueblo Que lo merecía Hay más De tres palabras Igual Muchachos Y me permito Decirles Muchachos Les voy a agradecer Muchísimo Haber compartido Con nosotros Este ratito Para que la gente Los recuerde Los conozca De verdad Que la fanaticada Del deportivo Táchira Está en todo El mundo Gente que es del Táchira Y que no es del Táchira Pero que sigue Al carrusel Aurinegro Sé que después De esta conversación Hay un tremendo asado Y algo de tomar Por allí Ya me invitaron Disculpe que no esté Estoy un poco lejos Pero tarde o temprano Llegaré por allí A visitarlos Algún día Algún día Vas a venir A cubrir Algún partido Y vamos a tener El gusto Y el honor De devolverte Las atenciones Beto Muchísimas gracias Beto Muchísimas gracias Luis ¿Se puede hacer Una acotación? Claro Quiero saludar A mi compadre El profesor José Guillermo Vivas Que es mi compadre ¿Dónde está Vivas? En la grita En la grita Impresionante ¿No? Impresionante La amistad Traspasa todas las barreras Ferrari Muchas gracias Bueno Yo te agradezco mucho Agradezco a la ficción Agradezco a ustedes Los periodistas Que se encargan De mantener Este Vivo Este recuerdo De nosotros De que Las nuevas generaciones Nos conozcan Sepan Quienes fuimos Y quienes somos Ahora Y así que Te mando Un gran abrazo Lo hago extensivo A toda la fusión Futbolera De San Cristóbal Y Hasta otro Mi estimado Walter Valerino Está allí Pensativo Recordando a su San Cristóbal Gracias Walter Un gusto saludarte Un abrazo a todos Y no puedo nombrar a nadie Porque sería injusto Dejaría a muchísima gente Por fuera Tantos amigos queridos Que tengo allá Un abrazo Para todos Señoras y señores Omar Ferrari Luis Alberto Ayamián El Beto En medio de ellos Walter Valerino Campeones De la primera estrella Con el equipo Deportivo Táchira Aquí en Protagonistas Auri Negros Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video